bienvenidos al blog más buenos días heladitos hoy es domingo para mí y me toca irme al rastro al mercadillo que ponen aquí en mi barrio con mi mamá y nada estoy de camino que nada está al lado de mi casa también voy a cerrar los ojos porque me quedo cegada podemos quedar para desayunar antes así que voy a desayunar ya he llegado a casita son ahora mismo las 11 justas y sinceramente estoy cansada o sea es que me he levantado bastante cansada no he descansado bien esta noche o sea sé que me he levantado como varias veces de esto que te despiertas y a los tres minutos te vuelves a dormir pero es que a mí no dormir del tirón me cansa un montón entonces como no tengo planes para esta tarde creo que voy a estar en la cama a ver si me duermo hasta la hora de comer y luego ya después de comer pues me pongo a estudiar sé que ayer no abrimos los calendarios de adviento porque nos pusimos a ver la isla de las tentaciones que no lo vimos el jueves con la cachimba y todo eso y ya pues era como bastante tarde y no teníamos ganas ni de comernos una chocolatina ni de ponernos a buscar en el árbol así que hoy abriremos el día 11 y el 12 ya sabía yo que necesitaba descansar porque ahora mismo son las 3 y cuarto es verdad que me ha despertado hace un rato pero me da cuenta que mientras me he dormido pues me ha llamado mi suegra entonces está hablando con ella y pues bueno mi suegra es de estas que se enrollan un montón que me está haciendo la comidita que me está haciendo mi comida favorita huevo frito con patata y arroz y nada mientras pues me va a poner a ver algo en la tele mientras se hace y como y nada más terminar de comer me va a meter a lo posulo a estudiar ya me he quedado sin luz pero bueno ahora mismo son las 7 menos cuarto voy a hacer un pequeño descansito porque llevo más de dos horas ya sin moverme de esta silla y nada ya he hecho ejercicios de mates y lengua como habéis visto he hecho un pequeño examencillo de pues mates y lengua de esto de nivel de sexto de primaria como siempre hago y también pues ya me he organizado la semana que viene ya esta semana es la semana real 100% que me puedo organizar según la rutina que voy a tener ya hasta junio porque ya es la primera semana que no tengo fiestas y que ya sé que 100% mi horario real es de 9 de la mañana a 6 de la tarde os quiero contar un poquito cómo va a ser mi rutina de estudio sabiendo el poquito tiempo que voy a tener entre semana me organizado de tal manera que lunes miércoles y viernes voy a hacer temario y programación martes y jueves voy a ir al gimnasio y voy a hacer inglés y luego sábados y domingos los dedicaré a hacer aquello del temario y la programación que no me ha dado tiempo a hacer entre semana ejercicios del práctico común y supuestos prácticos cositas que me vaya mandando la preparadora más cositas de inglés y demás de esta manera yo creo que voy un poquito equitativa y que realmente pues es una rutina que yo puedo seguir incluyendo retomar el gimnasio porque es verdad que llevo desde mediados de noviembre sin ir al gimnasio porque al final ha tenido un mes frenético y no me ha dado tiempo porque lo he organizado así porque bueno yo al final es verdad que de lunes a viernes cuando llego a casa estoy más cansada porque ya llevo desde las nueve de la mañana trabajando pero sí que es verdad que estoy con esa energía de bueno está en mi rutina el lunes tengo que hacer cosas no es como los sábados y los domingos que ya estoy ahí con la pereza de estoy en mi casa no tengo por qué hacer nada pero sin embargo me tengo que poner a posta por eso me he dejado las cositas que son un poquito más prácticas y que no tengo que estar ahí cien por cien concentrada como es estudiar el temario o redactar la programación este es mi organigrama de momento según vayan pasando los días me imagino que ya este trimestre no porque está ya casi fin y quitado date cuenta que nos queda la semana está que viene y ya la siguiente tres días entonces yo creo que pues la profe de inglés del colegio no me va a mandar especialmente hacer nada ella sería de cara al segundo trimestre entonces ya me organizaría yo para sacar tiempo y crear materiales juegos o lo que ella necesite también cuento con que yo salgo a las dos de mi trabajo del cole pero no me vengo a casa sino que me quedo en el cole directamente porque a las tres y media empiezan las extra escolares entonces suponiendo que coma en 20 minutos media hora yo a las dos y media tres menos 20 como muy tarde ya estoy en mi aula y tengo casi una hora para poder hacer cositas entonces bueno si veo que voy muy mal también en la organización de la semana pues puedo aprovechar ese tiempo para organizar cositas adelantar cosas y demás que voy a hacer ahora voy a tomar un pequeño descanso voy a poner una lavadora voy a subir el blog más 8 que ya lo tengo editado y me voy a tomar un cafecito con algo para merendar y nada luego lo retomo porque tengo que hacer las cositas del temario al contestar las preguntas del tema 14 y 25 que no hice ayer al final bueno chicos ya me ha llamado nacho que ya está a puntito de llegar así que me voy porque al ser domingo cerramos con sus papis mala noticia va aprendiendo el atleti en el derbi y voy a tener que aguantarle sus puñeteras bromitas porque él es del madrid pero bueno así que nada abrigo que nos vamos ya estamos en casita han perdido el atleti pero bueno vamos como os he dicho antes abrir los calendarios del día 11 y 12 y empezamos por la chocolatina a ver tenemos que comernos dos días y a ver dónde están el 11 está aquí y el 12 está aquí así que vamos a por el primero si es que soy un poco torpe una estrellita así un poco peculiar ah no es un regalo bueno supuestamente esto es un regalo vale que tiene que ser eso pero yo creo que no y el 12 que está aquí pues tiene pinta de campana o árbol de navidad o algo de eso efectivamente una campanita y dos venga novio mío que tienes dos que abrir 11 y 12 eso cuál es bueno pregunta ah bueno muy bien creo que es el 11 a ver sácalo sin cargarte el árbol es que se ve como una mierda pero que es el 11 venga unos bomboncitos cerrero vamos a por el 12 abre no te hagas el disimulado que te he dicho dónde está mira esa comiéndose las tapas de los calendarios es que papita no te comas mi pulsera capulla que te lo come no te lo comas venga gorda enseña qué es no sé ábrelo que son como sonrisitas pero no sé qué son imanes o algo que son imanes no sé ábrelo pero son imanes y esto que uy toma por culo y voló ¿os puedes enseñar? que hay dos imanes vienen más o sea pero que no son dos hijo que son mira esto es uno esto es otro aquí ya te llevas cuatro y son imanes para colgar cositas en la nevera de sonrisitas de sonrisitas eh esto es for me tu hijo has acertado un mazo con los calendarios ¿eh? has acertado un mazo con los regalos del calendario sí ¿por? un pintauñas naranjita ¿para qué uñas? para las que te pongas algún momento y no me pinto con estos pintauñas me pinto con los de la lámpara porque con estos no se me seca nunca y me los cargo pero bueno un pintauñas naranja favorito no hay excusa no hay excusa vamos a por el doce besoche ¿por qué hay aquí uno sin bolsa? sabrá que hay la bolsa ah está aquí ah pues mira justo es la doce pues unas tijeras que estaban en su bolsita pero se han caído la bolsa bueno chicos son las doce y cuarto va siendo hora de irnos a dormir pero tengo que hacer un par de cosas antes tengo que organizarme las cositas del cole de mañana porque ya mañana en lunes volvemos a la rutina y luego tengo que tender la última lavadora del finde así que nada eso es lo que voy a hacer antes de irme a dormir pero despido aquí el vídeo chao chao